Música Emprendedora, solidaria, sincera Lina es una mujer fuera de serie Es una mujer muy trabajadora, tremendamente luchadora, perseverante Inteligente, profesional y perseverante Los primeros recuerdos son realmente muy chicas Mezclando cosas para supuestamente crear algo que pudiese curar Por ejemplo, picadas, ese tipo de cosas muy chicas Mi mamá siempre pensó que iba a ser farmacéutica por eso Después, estando en el colegio, cuando curso de materia de biología Se abre en mí una fascinación por todo lo que es las ciencias en sí biológicas No más bien farmacológicas Y bueno, decido estudiar tecnología médica Y más aún, el primer año dimos la materia de biología celular Y realmente todos los procesos intrínsecos de las células me fascinaron Gracias a todos los conocimientos que tengo Nosotros realmente aportamos en casos, por lo menos en la justicia Pues yo soy una perito reconocida por el sistema judicial Así que nosotros ayudamos a todas esas personas que necesitan esclarecer Por ejemplo, casos de lo que son paternidades Casos de lo que es herencias, ese tipo de cosas Hacemos las pruebas y los jueces nos llaman Y nosotros aportamos el conocimiento que hemos adquirido En diferentes lugares que hemos estado aprendiendo Laboratorio Clínico Genetics nace en el 2000 En el año 2000 Precisamente por el deseo mío Siempre he sido una persona muy emprendedora Viene de familia Es un gen que llevo dentro Y sobre todo, no solamente por el hecho de emprender Sino por crearme un espacio donde yo pudiese ampliar Y desarrollar lo que me fascina Que es la parte de la genética, pero sobre todo la biología molecular Con todo lo que hacemos Ayudamos a que el médico tome mejores decisiones En cuanto a terapéutica También ayudamos, como le decía Legalmente a las personas Y pues una serie de cosas más Y espero que ahora con el doctorado Podamos ampliar muchísimo más E incursionar en lo que es la parte de investigación Con mucha más fuerza Debo comentarle también que el Laboratorio Genetics Ha sido escogido Por la Asociación Mundial Antidopaje Para ofrecer un servicio inédito Es algo inédito porque no se había dado anteriormente En lo que es Centroamérica y Caribe Dentro de poco vamos a estar comenzando con ese servicio Ya tenemos el equipo instalado Ya está calibrado Nos falta lo que es la inducción al personal Pero es algo que aporta a lo que es el deporte sano Libre de drogas Entonces comenzamos en ese aspecto Con pruebas tipo detección de virus de papilón humano Genotipificación de virus de papilón humano Que se hacía solamente en muy pocas ocasiones A nivel institucional Y comenzamos a crecer mucho allí Entonces en ese momento Se me presenta la oportunidad de hacer la maestría En genética y biología molecular Y eso fue como realmente prender las luces Entonces allí ya comenzamos a ampliar A tal punto de que ahorita contamos con un portafolio De más de 400 pruebas de diagnóstico De cáncer De medicamentos Porque damos servicio a farmacéuticas nacionales y transnacionales Lo que es por ejemplo Alzheimer Lo que es perfil genético del control del peso Hacemos una serie de cosas Nos estamos metiendo en muchas áreas muy diferentes Aparte que lo que nunca hemos dejado de hacer Es las paternidades Que es como uno de nuestros fuertes Entonces el laboratorio tiene 20 años ya 20 años De estar brindando eso Ya no somos los únicos Más somos creo que los únicos puros En hacer biología molecular Lo que más admiro de mi mamá Es que nunca se queda quieta Siempre tiene un nuevo proyecto Siempre está viendo por dónde agarrar Por dónde hacer Qué cosas nuevas puede incorporar en el laboratorio O en sus estudios O en lo que sea Es una mujer muy activa Que siempre está buscando cosas nuevas Y siempre está buscando mejorar Mi mamá y yo estamos en caminos diferentes de la ciencia Definitivamente quiero seguir sus pasos En el sentido de que ella me ha demostrado Que para ser científica No es necesario seguir los pasos convencionales Sino que uno puede hacer las cosas de su manera Y aún así recibir resultados positivos Si tienes la curiosidad Te vas a mantener siempre Siempre En algo nuevo Y es lo que me gusta de la ciencia Que siempre vas a tener algo Que investigar O aprender Y te vas a fascinar Con todo lo nuevo que aparece Y con lo nuevo que tú puedes implementar O lo puedes investigar O lo puedes hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!